Hola tías princesa, ¿cómo están? ¿Cómo avanecen? Espero que estén muy bien. Por acá estamos bien, gracias a papi por Dios. Miren qué hermosa luna, que se ve por ahí. Por aquí son las 7 y media de la mañana, estoy en el trabajo. Ustedes ya van a notar que sí, estoy en el trabajo porque esta es las vistas que siempre les muestro. Y por acá, miren cómo va asomando el mono, qué belleza. Es que las maravillas de papi por Dios son increíbles. Miren, está fríecito, por aquí me sale humo, se ve como opaco. Pero eso, princesa, pues, espero que tengan un día maravilloso, queremos darles esta bellezura. Miren la luna de aquel lado, puntito que se ve allá, pero le doy zoom y mirenla allí, qué bella. Y, pues, que acá al otro lado está saliendo el sol. ¿Está queriendo asomarse? Pues, da, pues, esa, pues, espero que tengas un día maravilloso, bendecido. Yo aquí esperando a que llegue mi madre para irme a trabajar. ¡Va, oíme a mí! Para irme para la casa. Mírenlo, 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 cómo se va asomando de chulo. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo, me encanta! Hoy va a ser un día con buen solcito, vea qué belleza cómo se va asomando. ¡Wow! Pues, nada, pues, ya que los debo con esta bonita vista. Bendiciones. Y nos seguimos viendo más tardecito. Que les quieren mucho. ¡Ay, miren cómo se asoman! ¡Me encanta la maravillosa de Papito, ya miren esto! ¡No, no, no! ¡Qué cosas! ¡Qué alegra ese Papito Dios por este día que no fue gala! ¡Y que sea muy bendecido! Ya les di mucha mola, pero es que miren cómo salió. ¡Wow! Ustedes y yo lo vimos. ¡Wow! Pues, se sabe, ya llegué aquí a la casa y Luis ya está haciendo unas ricas arepitas. Y por ahí está sufriendo, te oí, tomate para un perico. Bueno, vamos a tirar estos zapatos. Que ya les había dicho que los iba a tirar, igual que los de los otros que tengo allá en el cajón. En el cajón, ahí es donde guardo los zapatos. En las zapateras. Voy a mirar, a ver. A buscar una bolsa para meterlos ahí. Y aquí, aquí es donde van mis zapatos. Pues miren que tengo los viejitos. Los que les di palo, palo, palito, palo, eh. Estos se dañaron por acá. Miren, aquí. Entonces ya, decirles adiós y esto es igual. Pero eso es como cada que lo echaba a la lavadora, se iban poniendo así. Es que a mí me gustan estos zapatos. Más de que son económicos, son buenos. Entonces ya, aquí. Voy a tirarlos y aquí están los que tengo yo puestos. Así que, van para la basura. Pues nada, y esto que está aquí, es que Luis, todos los tarros de agua que hemos consumido, él los aplasta así para ser más fácil para irlos a tirar. Ay, por cierto, mostrarles que miren, vean. Los blancos son 40. Y estos son 41. Ahí se ve. Y lo que compré, que ustedes vieron que queda 42. Entonces me ha crecido el pie, ¿o qué? Ay, no sé, y esta plantita. Ahí quedó. Vive y muere, vive y muere, pobrecita. Voy a cambiar. Buenos días, princesa, pues, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ahora les voy dando mi cara. Porque al rato les mostré los zapatos. Ahorita van siendo las 11 de la mañana y voy a salir con Luis. Para entregarle unos documentos. Y a ir al mercado, van a comprar tinte para estos cabellos. Así que ignoren esto cómo anda. Está destruido el pobre. Pero ahorita iremos al mercado, van a comprar, como les dije, un tinte para Luis y no para mí. Para aplicarlo, ¿eh? Porque ustedes saben que a mí me gusta que es que yo me vea las puntas piernas. Y ya está en un café. Y a mí no me gusta. No por las ganas que tengo por aquí. Sino que me gusta que esté bien negrito. Y se ve más bonito, más sano, no sé. Pero nada. Luis también se quiere aplicar porque se va a tomar sus fotitos para su carne. Y eso. Entonces, ahí vamos. Y ustedes nos acompañan como siempre. Hoy por aquí es viernes. Qué feliz. Viernes para todos. He llegado a este paquetico de temo, pero no sé si es para mí. Bueno, dice Carmen Moreno porque es para ella, obvio. Pero como ella me encargó unas cosas, de pronto ojalá sea eso. Bueno, por aquí ya vamos. Ahí está don Luis. Por aquí vamos yendo para la gestoría. Ah, yo paso todos los días por aquí y no está concurrido así. Bueno, a la mañana. Ya está. Ahora es que ya está la poseo aquí en el centro. Bueno, a la mañana. Vean a Luis por allá, va. Vale, ya vengo hasta aquí, ¿no? Es inolvidable, ¿eh? No. Aquí voy ya con los documentos. Vale. Por aquí ya llegué. Ya nos vemos ahorita, preciosa, pues. Bueno, ya salí. Ya tengo todo aquí. Tengo a salir bien. Ahorita voy a encontrarme con Luis que se va para la estación. Para caminar por allá. Fue muy lejos. Pero bueno, voy a estar ahí y ya bajamos al Mercadona. Mira, está bonito el día. No hace mucho sol, pero no hace tanto frío. Está sabrosito. Ahora está por la calle. Miren cómo está el cielo. Miren eso. Para las marcas de... De las avionetas, creo. ¡Ah! Mira qué bonito esto se dice aquí. Pues nada. Y yo diciendo, pero ¿dónde es que se ha metido este hombre? Y véanlo allá. Está bien aplastado. Véanlo ahí, véanlo ahí. Miren qué bonito. Esto aquí. Aquí está. Diez minutos, pero cuando usted me dijo así, ya... Ella empezó a imprimir eso, ¿eh? Miren qué belleza es ese árbol. Está bien florecido. Pero igual, yo, ¿qué tanto vamos a llevar? Nosotros necesitamos agua, ¿lo es? No, no. Ah, vale. Claro. Gracias. 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 bueno ya llegamos hace un ratito a la casa y voy a ponerme a alinear esta carne para comerla ahora ustedes ya saben lo que yo le he hecho pimiento dulce que ya acabó este me voy a ajo pero aquí está el otro este que va a tirarlo y también creo que le voy a echar obvio pero que no puede faltar y ya mayonesa y hasta arriba poquito de limón creo que la mostaza ya se acabó a ver si la mayonesa que está arriba le he hecho un poquito mayonesa entonces bueno ya la tengo aquí adobadita ya le he hecho las cosas ahorita voy a ponerle un poquito de papel fit y la dejo ahí un ratito y ya después va a poner el arroz y como se nos apuerta y ya me pongo a freír después de que ya está el arroz no bueno viendo que me como un poquito oscura pero bueno el que les iba a decir ya mientras está el arroz bueno por aquí ya son la una y media y estaba viendo un vídeo de cómo preparar espárragos porque nunca he preparado nunca he probado entonces me han dado unos espárragos entonces vamos a prepararlos a ver qué tal queda vi una receta ahí que decía que con mantequilla ajo pimienta y sal al gusto entonces voy a prepararlo así a ver qué tal nunca he probado eso espero que sean ricos me queden bien pues no los haré hoy los dejaré para mañana porque ya están en la nevera y me dio pereza bajarlo entonces nada mientras está aquí ya va a secar el arroz pues ya vi la receta ya mañana la hago y me iba a arreglar el pelo hoy pero decidí dejarlo para mañana también mañana que ya descanso mejor mañana sábado que ya estoy libre entonces me hago eso aunque quería salir vamos a ver qué pasa en el momento haremos eso mañana y a luis ya le echaré el tinte otro día porque no sé el para cuando necesita tomar esas fotos entonces nada princesa pesa ya nos seguimos viendo pues ya me acordé de algo por aquí tengo ahí sí 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 ahí pero porque me lo han trepado por allá no llego este ese calor a ver esto los quería mostrar tengo esto este producto este pero yo nunca lo he usado no sé cómo me vaya a ir no lo he usado porque creo que eso no me va a hacer nada mi cabello con una mano para quiero usarlo a ver qué tal es que esta cerda las vi como muy suave digo yo esto no me va a hacer nada mi afro pero viendo aquí este de aquí hay mi uña que tengo que pintarla este de aquí pues se parece al otro que yo tengo pues nada vamos a ver si lo pruebo mañana a ver qué tal cómo me va y también tiene este más para más el más pequeño pues y se saca si estuvo quedando la carne vamos a acompañar con arroz por ahí está pepino que tiene aceite de oliva sal y vinagre balsámico y un poquito de limón y por aquí la limonadita que les preparo y vamos a tomar y postres y todos estos lugares a poco me viene también es de limón 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 pues nada pues nada pues buen provechito pues alguno usted va a comer algo y luisa antojo de papas y que puso al microondas dos papas y eso está rapidito y listo le echará mayonesa yo creo pues nada provechito hay pincelza pues es que se ve como muy oscuro pero bueno yo soy oscura preciosa y esta pared aquí y esto oscuro pero bueno no importa ustedes me ven cierto que si yo me ve un poquito pues nada quería comentarles bueno hace rato que comimos descansamos y tal ella como las 7 de la tarde y yo estoy aquí recostada para hacer tiempito para ducharme y para irme pues para el trabajo pero quería comentarles algo que hace día les iba a decir se me había olvidado yo les voy a estar poniendo por ahí las capturas de pantalla que lo que sucede es que por whatsapp me han contratado una persona ahí que me dijo que si podía hablar conmigo entonces yo pregunté quién eres y ahí se regó porque eso como que automático se regaron ahí mejor un mensaje ahí que bueno yo se los dejo ahí porque igual no me acuerdo muy bien pero si me de acuerdo que era aquí es que para que yo mira vídeos de youtube y ellos me pagaban tres euros creo tres euros cinco euros no sé cada 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 vista creo veo el vídeo le tomo captura de pantalla y se los envío yo encontro que eso se estafa o algo así entonces pues les dejo su allí como para que ustedes sepan posible llegar llegan a mandar algún correo así bueno mensaje por whatsapp y ahora vemos que a luis también le ha llegado un mensaje parecido y como aquí el móvil le dice a uno desde donde le escriben ese número dice que es de indonesia póngale cuidado dios mío la gente ya no sabe cómo estafarlo a uno en todo caso pues ahí les dejo eso comentado para que ustedes sepan por si les llegan a escribir algo así bloquear esa gente porque dios mío ya no saben cómo cómo hacerle daño a la gente no sé si es para robarlo a uno o qué pero bueno quería comentarles eso y también puedes pedir el blog hasta aquí pero que les haya gustado que la hayan pasado bien gracias por acompañarnos por su apoyo hay también comentarles que no sé pero a mí no es la única veo que a varias chicas les ha bajado mucho las vistas las visualizaciones no sabemos por qué no tenemos ni idea pero bueno no sé si es que no les llega la notificación que no sube vídeo no sé qué es lo que está pasando pero bueno no me voy a desanimar voy a seguir subiendo los videitos la que lo quieran ver los que lo quieran ver bienvenido sea y nada aquí voy a estar subiendo los videitos no se me empezó a dar un picor aquí en el ojo pero eso pues se sabe nada se les quiere un montón yo les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo adiós